La verdad que hoy estamos aquí en Linares de Enhorabuena, menos más producción está de Enhorabuena, y cine no visto está de Enhorabuena porque teníamos que estrenar todo a cabo al final del día, que era nuestra película que llevábamos preparando dos años y medio, teníamos que estrenarla y como estábamos trabajando desde hace ya un año en el festival, dijimos que mejor que cine no visto presentándola, evidentemente fuera de concurso, que no parezca otra cosa, pero pensábamos que ya que teníamos un fin de semana, un sábado y domingo completo de cine, dábamos un viernes y entraba dentro del festival, inaugurábamos dentro del festival, y sobre todo hoy un día en el que toda la gente que ha participado o ha estado relacionada con esta película, es la que va a venir a asistir a ver la película, aunque hemos dejado una serie de entradas gratuitas para la gente de última hora que pueda pasar, pero la verdad que muy contentos con el día de hoy. Bueno, todo acaba al final del día, es un thriller que se desarrolla en un ambiente rural, queríamos explotar el paisaje del olivar, era una cosa que a mí llevaba mucho tiempo queriéndolo explotar, se habían hecho, yo he visto muchos thrillers en España, pero que o bien son por el norte, con bosques frondosos, y nunca había visto que el olivar, el paisaje del olivar estuviera explotado, y dije, bueno, vamos a hacer algo aprovechando ese. Y entonces la historia trata sobre Juan, un ex militar que ahora trabaja como agente de seguros, un día su trabajo lo lleva a un cortijo un poco perdido por este paisaje, y de repente las cosas se empiezan a complicar. De tal manera que es su vida la que empieza a correr peligro, y en su escapada se encuentra con un personaje de Jessica, que es una reportera de investigación, que está investigando a su vez casos de gente desaparecida, y en ese momento es cuando se empieza a descubrir la trama. Nuestra idea con la película no era hacer una película de qué es lo que está pasando, es decir, o más bien, rectifico, no es quién lo está haciendo, porque rápidamente se sabe quién lo está haciendo, es un thriller muy clásico del 80, que sabes quién es de primera hora, quién es el bueno, quién es el malo, y quién va por ahí. Pero sí queríamos que la intriga fuera por qué está pasando eso, y eso es lo que hemos estado intentando mantener hasta el final, qué es lo que está pasando y por qué. Gracias por ver el video.